¿Usted le dijo? Sí, yo le dije yo. ¿De qué? ¿Eh? ¿De jumo o de qué? De cerveza. Ay, coño. Yo, cómprame, cómprame una caja de cerveza pequeña. Pues me la compró, ay, sí, ay, que Dios te en gloria. ¿Y qué hizo usted? Pues me la compró, que no me dejaba beber a mí, ¿no? Yo me la compré, ¿qué tú vas a hacer con eso? Me la voy a beber. ¿Tú vas a servir la cena? ¿Una caja? Yo, sí, una caja. El diablo. Mira, tú vas a servir la cena. Esto estaba chiquito. ¿Y qué? Tú vas a servir la cena, la voy a hacer y la vas a servir tú. Y yo me voy a beber una caja de esas. Y a mí no me den cena. ¿Y pero por qué? Ah, ¿usted quería emborracharse? No, 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 no. ¿Pero por qué usted quería emborracharse? ¿Había problemas? No, ninguno. ¿Que usted quería saber cuál era la reacción del jumo? Del jumo de cerveza. ¿Y se la bebió? Sí, dice la papita, pero tú no vas a salir ni para la sala. ¿Y se meó ahí mismo? No, tampoco. ¿Y qué más, mami, qué le pasó con el jumo? ¿Qué me la debí? Sí, con una cervecita y después tapenme otra. Venga, tuque, tuque, tuque. ¿Y después? De dos tragos me bebía una. Ah, no, usted no sabe. Que nos quedaba una. ¿Se fue un momento? Digo, ¿cómo que? Pero no arriba la cena. Yo no cené. Mira, esa es una vomita que yo di. Pero es una vomita. Yo más nunca en la vida vuelvo a beber más. ¿Le dio dolor de cabeza y de todo? Ay, sí, no, dolor de cabeza. A mí nunca me dio la cabeza. Mami, ¿y entonces qué era lo que usted fumaba antes? ¿Eh? ¿Qué era lo que usted fumaba antes? ¡Montecarlo! ¡Oye, Montecarlo! ¿Montecarlo, ahora que usted fumaba? Sí, yo fumaba antes. Sí, yo fumaba antes. ¡Montecarlo, obviamente! No hay buena pendeja, tú y yo aquí. ¿Eh? En la cocina, ve, porque no, no. ¡Drome, caramba! Y usted tiene caja, yo tengo caja aquí, el cigarrillo. Fumemos, fumemos ahí tú y yo. Sí, yo ya la quiero con una hermana mía. Y no, no, no. Coño, mami, ¿por qué usted era una fumadora? ¿Qué le han desacatado a estos viejos y quieren corregir a uno? Sí, quieren corregir a uno. Oye, una caja, yo nunca me vi una caja de cerveza, esa señora se la bebió. Ya, chica, yo me vi fea. Ay. Y más nunca ovió beber, mami. No, no, no había más, sigo vomitando. Ay, tío. Más nunca ovió beber, mami. Y papi, ¿qué hizo? ¿No le dio? Oye, le hice así a la bebedera. ¿Qué? Que no, que no iba a beber. La cruz con la mano izquierda. Y papi, ¿entonces qué dijo después? Peleando, cuando me vi a fumar. Y tocó madera, me diga. ¿Eh? ¿Eh? Y tocó madera. Sí. ¿Entonces qué hizo papi? Peleando. Peleando, tú creaste así, tú creaste así, vomitando. Yo te mandé a ti el video. Yo no te mandé a ti a eso. No. Y tocó madera. No. ¿Quién? Ah, sí, la vieja es que estaba ahí. Mami. La vieja es que estaba ni loca. Dígale adiós. ¿A quién?